La nueva mirada de nuestro telescopio espacial Webb a una estrella que explotó. El personal se prepara para instalar parte del hardware del cohete que viajará a la Luna. Y completamos el primer sistema de retransmisión bidireccional por láser de punta a punta. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. Nuestro telescopio espacial James Webb captó recientemente esta nueva imagen de los restos de la supernova Cassiopeia A. La imagen, captada por la cámara de infrarrojo cercano de Webb, muestra la explosión estelar a una resolución que antes habría sido inalcanzable en estas longitudes de onda. Y está dando a los astrónomos pistas sobre los procesos dinámicos que ocurren dentro de los restos de la supernova. Personal de nuestro centro de vuelo espacial Marshall recientemente dio vuelta al adaptador de la etapa de Orion para prepararlo para la instalación de su diafragma. El adaptador de esta etapa conecta la nave espacial Orion a la etapa de propulsión criogénica interina, o ISPS, del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial. El diafragma ayuda a evitar que el gas hidrógeno, que es muy inflamable y podría escapar de los tanques de combustible del cohete, se acumule debajo de Orion y su tripulación antes y durante el lanzamiento. La demostración del retransmisor de comunicaciones láser o LSRD de la NASA y el nuevo experimento tecnológico de la estación espacial Illumina-T intercambiaron datos con éxito por primera vez, logrando el primer enlace láser de Illumina-T con un sistema de retransmisión láser en órbita. Juntos, LSRD e Illumina-T completaron el primer sistema de retransmisión láser bidireccional de punta a punta de la NASA. Las comunicaciones láser utilizan luz infrarroja en lugar de ondas de radio tradicionales para enviar y recibir señales, lo que permite a las naves espaciales condensar más datos en cada transmisión. El plazo para unirse a la campaña Mensaje en una botella de la misión Europa Clipper de la NASA termina a las 11 y 59 pm hora del este de Estados Unidos del 31 de diciembre de 2023. Puedes unirte a la misión y tener tu nombre grabado en nuestra nave espacial Europa Clipper, la cual viajará 2.600 millones de kilómetros o 1.800 millones de millas para explorar la luna helada de Júpiter, Europa. Un as de electrones será utilizado para estampar todos los nombres en un microchip de silicio del tamaño de una moneda de 10 centavos. Cada línea de texto tiene el ancho de un cabello humano. Descubre más en el sitio web go.nasa.gov barra lateral mensaje en una botella. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!